Bienvenidos, ya estamos por iniciar esta transmisión. Esperemos a que se conecten todos y que compartan, porque la duración de este Facebook Live dependerá plena y absolutamente de la cantidad de gente que nos comparta y de la estadística de seguidores, ¿verdad? Aquí en la casa de todos ustedes, transmitiendo responsablemente, tomando su sana distancia, nos encontramos un grupo de amigos que amamos la música y que sobre todo tenemos un compromiso con ustedes, con el mejor público del mundo, el público bohemio, la entrañable legión de románticos imbatibles. A estar transmitiendo canciones, vamos a abrir con algunos números conocidos y después hicimos una encuesta un día antes, anoche, y preguntamos qué querían escuchar. Entonces, uno de nuestros invitados, Javier Gerardo, y yo vamos a hacer un... ...de Roberto Cantoral y de Álvaro Carrillo. O sea, vamos a hacer un versus, un teta-tet. Compartan en estos momentos su transmisión. Queremos llegar a muchos oídos, que nos vean en muchos países, porque sabemos que nos siguen, sobre todo, primero que todos nuestros hermanos mexicanos que viven en el exterior, tanto en Estados Unidos como en Canadá, en América Latina, en Europa, en donde tenemos muchos, muchos seguidores. Ya está el piano de cola dispuesto y, pues, sin más preámbulo, me voy a permitir pedirles que compartan esta transmisión, a quien más confianza le tengan. Estamos muy contentos de que, pues, hayan aceptado, algunos a fuerza, esta convocatoria para hacer una bohemia de medianoche. A medias de la noche te soñaba. Decía Chucho Monge que con música la luna se desvela y al sol se le hace tarde para salir, nada, que lo demoramos. Bueno, vayan compartiendo. Yo estoy siguiendo sus comentarios por aquí. Voy a conectarme. Y quiero saludar a quienes nos privilegian con su compañía y quienes estaremos llevando hasta ustedes lo más selecto de la música bohemia y lo más bohemio de la música selecta. Aquí está Marco Antonio del Muro, el escuadrón bohemio, nuestro cómplice de bajistas, de tantas batallas y en la cueva. Pues, hoy, espero que no la extrañes. Quiero que, bueno, que no la extrañes, cuando menos ahorita que estamos juntos. Mi amigo, el terrible, enfant terrible, Armandito, Armandito que está ahí en la batería. Trajimos hasta la batería. Y, bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Está la primerísima voz de oro de la música, Doña Argelia Fragoso. Vamos a darle un aplauso, Argelia Fragoso. Bueno, ustedes la conocen, compositora, pianista, cantante, directora coral. Ya puedes dejar de aplaudir. Gracias. Mi amigo Eduardo Robles, una de las jóvenes promesas del bolero. Por cierto, ayer hicimos un Instagram Live con Eduardo y el negro, que hoy no está invitado. Está Javier Gerardo también con nosotros, el cantante de cantantes. Así lo presento, pese a quien le pese, le duela a quien le duela, porque, pues, tiene unas facultades impresionantes. Allá, detrás de la cámara, hazte una toma, una toma, bueno, pásale para acá, mi amigo Rorro Diegues, el influencer más cotizado. Bienvenido, querido. Maestro. Así de lejitos, de lejitos, porque no me vayas a... Se me olvida. Se te olvida que no soy de la estatura de tu vida. Oye, no sé qué estás buscando, pero lo vas a lograr, ¿eh? No, así está bien. Ok, bueno, gracias a todos, gracias por conectarse. Es momento de comenzar la bohemia. Yo nada más tengo un mensaje para todos ustedes. En estos tiempos yo he subrayado que no sabemos con qué bicho estamos tratando. Por eso, por favor, cuídense mucho. Este virus aparentemente está evolucionando a menor velocidad de la que está teniendo en otros países aquí en México, pero eso no quiere decir que no extrememos cuidados, sobre todo, pues, quienes trabajan y quienes salen a la calle y quienes viven el día a día en contacto con los demás, extremen precauciones, tengan sano, sana distancia y esperemos que se deje de sembrar ese pánico y que se siembren pruebas. No se puede enfrentar un enemigo que se desconoce. Cuidémonos mucho. Nos necesitamos todos, más de lo que creemos. Y un día más, con amor y con bolero, la mejor medicina. Vamos a cantar porque aquí los amamos mucho y vamos a empezar con la bohemia. Compartan, 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 compartan. ¿Eh? Te amaré Te amaré ¿Eh? ¿Qué hacemos? No sé, ¿y qué hago? Ah, ya, ahí está. Javier Gerardo me regaña. Ay, Javier. Madre lunes. Te amaré Te amaré Toda la vida Todos los años, los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrás Te amaré Te amaré Toda la vida Todos los años, los meses Y los días Y los días Todas las horas Y todos los instantes Todas las horas Mientras pueda Latir mi corazón Tendrás 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 Las flores De mi amor Tendrás En primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión y en el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera, en el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan tendrá tu vida una nueva ilusión y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida, te amaré Toda, 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 toda una vida Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría animando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me cansaría de decirte siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida La ansiedad, la angustia La desesperación Toda una vida Te estaría animando Te estaría animando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida, que la vivo por ti No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo A ti, Alfredo Gil. Sin un amor la vida no se llama vida, sin un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación, sin un amor. ¿Me ayudan a cantar allá en su casa? La vida no se llama vida, y si destapan el vino blanco de los buenos ratos mejor. Sin un amor la vida no se llama vida, sin un amor le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar, no te vayas a ganar, ni olvido. No te vayas a ganar, sin un amor. Sin un amor, sin un amor no hay salvación. Desesperado en el dolor, desesperado en el dolor, sin un amor. No hay... No hay, no hay, no hay salvación. Una vez le pregunté a una de las musas de Agustín Lara, a Yolanda Montes, no, a Yolanda Montes, ese es Don Golele, a Yolanda Gasca, allí, le pregunté si alguna vez Agustín Lara le había platicado, le había comentado, ¿qué canción le hubiera gustado componer? Y me dijo que sí, y resulta que es una canción de un compositor también jarocho, también de Veracruz, que se llamaba Claudio Estrada. Para mí es una de las canciones más bellas y me sorprendió cuando me dijo Yolanda, mi flaco, le dijo que él hubiera querido componer esta canción, sobre todo por una frase, una frasecita que dice, Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Me encantaría que la cantaran y que en estos tiempos de bohemia, de encierro, evocáramos la canción mexicana y compartiéramos este video, esta transmisión. Para que conozcan nuestra canción, para que conozcan nuestra música, la música de verdad, no la que se toca en la academia y en la voz México. El verdadero talento es el que hoy vamos a presentarles. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quité, tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. ¡BRAVO! 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 Esta bohemia, señoras y señores, temo decirlo, no la tiene ni Obama. Bueno, saludo a algunos de los amigos que se están conectando. Ya somos más, pero sigan compartiendo porque la duración de esta transmisión dependerá plena y absolutamente de la cantidad de gente que se vaya integrando de modo que nos vayamos sumando. Así que tenemos que ser más. ¡Invadamos el Facebook de buen gusto! ¿Cuál es la meta? La meta es pasarla lo mejor posible y de ser posible amanecer. La meta es no disminuir el número de... ¡Tenemos 750! ¡750! Pero podemos ser más. Entre más compartan, mejor va a ser la fiesta. Y hace cuenta que hoy no hay cover. Entonces, sírvanse la que más les guste. Yo estoy tomando agua porque me cuido. Y porque tenemos que bajar de peso. Es agua de... Escocesa. De single malt. Salud con ustedes, salud con ustedes. Esta es la parte favorita de mi show porque puedo decir salud con ustedes y podemos brindar. Mi show, live desde la casa. Quédense en casa, no salgan para qué. Aquí estamos... Aquí tienen a sus... Aquí vivimos todos. Aquí vivimos todos. Esta es la casa... Una comuna. Sí. Oye, Marquito, ya que estás aquí cerquita de mí, te voy a pedir que aproveches la ocasión para invitar a Javier Gerardo y que le cedas el banquillo de los acusados. No hay más, que cante. No? Que cante parado. Ah, bueno. Entonces le voy a pedir aquí a Javier Gerardo que venga al escenario. Ven para acá, querido Javier Gerardo. Javier Gerardo. Sí, 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 sí. ¡Uh! Se vale sacar todo. Felicidades por la iniciativa, me dices. Irma Jiménez, me encanta tu programa. Ana Lilia. Ricardo Velarde. ¿Dónde andas, Loli? Puse en mi casa, güey. ¿Dónde más? Anita de la Torre. Mi Belabela. Saludo a los Miranda que nos acaban de conectar desde Celaya. Hermosa Bohemia. Apenas terminó el programa con Fernando. Bueno, pues qué bueno que están conectándose. Recuerden, todos los viernes el estreno de la sexta temporada de Noche Boleros y Son. Bienvenido. Javier Gerardo, ¿cómo estás? Aquí estamos pasando la pandemia. A la pandemia Bohemia. Bohemia, exacto. Ya me están copiando varios, ¿eh? Pero fui el primero en que se me ocurrió decir que a la pandemia Bohemia creo que es la mejor cura. Claro. Y sobre todo, esta es una Bohemia altamente contagiosa. Por eso es que queremos que suba el número de Bohemios, exclusivamente Bohemios. Estamos exigiendo que sean Bohemios. Irredentos. Irredentos, imbatibles, tiránicos, implacables. No queremos que se nos junten los que no. No. Dejemos que este programa, que esta emisión sea festín de pocos. No compartamos el banquete con los que no debemos de. Por eso, si son amigos suyos, sí compártanlo. Porque los que nos siguen son Bohemios. Pero vamos a ser un poquito selectivos. A ver, Luis Camiro, Bohemia en la intimidad. Saludos, Luisito, Javier. Te saluda tu porra. Te saludan, Javier. Popurri de Cuco Sánchez. Eres un encanto. Invitados de lujo. Canten tú de Gonzalo Curiel. Alan Roque. Saludos a Oscar Fernando Ruiz. Saludos a Laura. Saludos a Arual. A María Escutia. A Carmen Juárez. A Bertit Aragón. A Rogelio Quesada. A Lupita desde San Miguel de Allende. Bueno, yo creo que en San Miguel está tan padre todo que no hay nada ahí. Oiga, ya me dio sed. ¿Quieres más agua? Quiero más agua. ¿Me puedes ayudar tú, Lalito? Tú que eres joven. Quiero más agua para... A la pandemia bohemia. Recuerden que esta es una bohemia altamente contagiosa. Saludos a Alfonso Aranda, mi amigo. Ya superamos los 800. Ya vamos más a de 800. Sigan compartiendo. Sigan, sigan, sigan. Si Flor Amargo puede... ¿Por qué nosotros no? Bueno, es que son nuestros pininos. Son nuestros pinitos, sí. Bueno, Clayton. Díganos qué tal se escucha. Flor de Azar. Bueno, hicimos una encuesta. Gracias. Hicimos una encuesta anoche. Y les pusimos a su disposición la pregunta de qué preferían. Un Agustín Lara contra Gonzalo Curiel o un Roberto Cantoral contra Álvaro Carrillo. ¿Te parece que yo cante a Cantoral? Porque tú eres de Tampico, entonces no se vale. Ese sería... Y él es tamaulipeco. Sí, sí, sí. Es tomar voz y... ¿Qué? ¿Qué quisiste decir? Acerca abajo. Exacto. Ajá. Entonces yo voy a cantar a Cantoral y tú a Álvaro Carrillo. Ah, sí. ¿Pero por qué no abres tú? Ok. Dame do. Ok. No tenemos nada programado, pero así son las cosas con... Como siempre. Como siempre. ¿Verdad? Bueno. Es la verdad. Ay. O casi, ¿no? O casi. Bueno, vamos. Do, ¿verdad? Mayor. Amen. Sabra, Dios, si tú me quieres, o me engañas. Como no ha vivido seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti O para no vivir feliz Pero yo presiento que no estés conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más Por mi equivocación Me daría un poco para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar hasta anclar Esta ingrata mentira de mi corazón No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Sabrá Dios Uno no me pregunta nada Me daría vergüenza si este amor fracasa Nada más por mi equivocación Nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Si dame razón Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira Y debo estar loco para atormentarme Y debo estar loco para atormentarme Yo no lo comprender Porque todo en la vida Aunque sé que lastima lo que empieza a terminar Yo no tengo derecho De engrillarte a mi lecho Aunque sangre me herida Haces bien Para que complicarte Yo lo comprendo Sé feliz en tu anhelo Si cambiaste de cielo Yo lo comprendo Pero cómo le expliqué A mi corazón Cuando extrañen las noches Tu pie en tu voz Tu pie en tu voz Si la tiendo pregunta ¿Por qué razón tú de mí Te alejaste de mí? Pero cómo le expliqué A mi corazón Mi vergüenza De verte con otro amor Que te dio lo que ya no te diera yo Que fallé Como amante Como amante Amor mío Amor mío Tu rostro querido No sabe guardar secretos De amor De amor Ya me dijo Estoy en la gloria De la intimidad No hace falta decir Que me quieres No me vuelvas loco, loco Con esa verdad No lo digas No te hagas que llore de felicidad Cuánto envidia se va a despertar Cuántos ojos nos van a mirar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas En la intimidad No olvidaba decir Que te amo con todas Toditas las fuerzas que el alma me da Quiero abajo Que no diga nunca Que vivió jamás Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu estar En cada beso que le das Sueñas conmigo Soy el güerito que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Como se lleva un lunar Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Que no eres limpio No No ha sido humano Si vieras que terribles Resultan las gentes Es demasiado buenas No comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo Siempre Siempre nos condenan Vuelve conmigo Mi amor Que tus errores No me causan temor Pues mucho más que todos ellos Dale un sol De tus cabellos Como eres Así Así yo te quiero Y por eso ya ves Que al sentir Tu mirada Doy Espaldas al mundo Para adorar Tu cara Te cannot D Tu Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer los pensamientos Dice la verdad que yo soñé Hoy huyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque mi barca tiene que partir A cruzar otros mares plenos de locura Cuida que no naufraguen tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansada de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Hasta que tú decidas Regresar Mata besta Mata besta Entre una razón Ay, parterete a ti Un solo corazón Y yo lo tengo aquí Muchos, muchos siglos de dolor y muchos de penar me amenazan caer, es que me amenazas por no quererme dar tu vida y tu querer Un solo corazón, te llegaría el sacrificio por ti Si tu le dieras un minuto de amor, lo dejarías tan feliz Un minuto de tu amor, yo sé que mi canción te lo puede robar Un minuto de tu amor, con siglos de dolor Te lo puedo robar Recordamos que estamos en un Versus de Roberto Cantoral contra Álvaro Carrillo Yo tengo que defender a Cantoral, y para matarle ese minuto del amor A mi querido Javi G, escojo esta Amén 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 Porque presagio que jamás regresarás y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Compartan, 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 sabes bien que tú me motivaste para amar Que yo inventé de ti la intimidad, cuánto te provocaba ser mujer Y ya ves que aún siento de tu noche el trovador Le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día Amanece donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar Que por amarte como Cristo me quedé con los brazos abiertos Al final Al final Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza No será Yo soy de la estatura No será Yo soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi, casi, casi se te olvida Que haya un canto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas me da por dejarme que se pactó No es con Dios Look at me You're the girl that's in my head Para matar esa, matémosla juntos con esta que dice así ¿Qué tal la historia de este amor se escribió para En la eternidad? El triste dice en todos que soy Que siempre estoy hablando de ti No sé, porque pensando en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Khabib, Khabib 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 Juan Carlos Flores Aquino, el gerente nacional de ABC Radio. Les quiero decir que en estos momentos volvemos a la radio. La radio está de vuelta en primerísimos lugares. Nosotros en ABC Radio tenemos un programa que se llama el ABC de la Bohemia, que transmite los sábados, perdón, ahora los domingos a las 7, y antes los bohemios necios a las 6 de la tarde, y en la noche tenemos el ABC de la poesía. Y los podcasts están en Spotify. Y pueden escucharlos a cualquier hora, sin costo, o en podomatic.com, busquen ABC de la Bohemia o el podcast de Rodrigo de la Cadena, y ahí lo van a encontrar. Quiero que agreguen a Javi G, a Javier Gerardo, a sus redes sociales y que los sigan. Es importante que, bueno, ya que inventen una manera de hacer, antes de que nos muramos todos y que venga el Apocalipsis. Bueno, el Apocalipsis dice que, o sea, este no es el Apocalipsis, porque el Apocalipsis dice que antes habrá una guerra, y afortunadamente no la vi. Nada más entre Javi y yo. Ni guerras, ni paz, no quiero verte más. Pero ahora los voy a dejar en la presencia gratísima de quien yo considero la mejor voz de Cuba en la actualidad. Sin más, vaya, no quiero decir más. Porque ya se murió Elena Burque. Elena Burque, para mi gusto, fue la mejor cantante que tuvo. Vive Omar Abordondo, pero nunca me gustó tanto. La verdad, es buena, es excelente. Pero la voz de Argelia Fragoso es especial. Y cuando cualquier cubano o español, les digo que Argelia Fragoso está viviendo en México desde hace un mes, porque me di el gusto, nos dimos el privilegio de convencerla para que participara en la cueva, pues dicen así, Argelia es de las grandes de Cuba. Francisco Céspedes me dijo, antes de yo ser Pancho Céspedes, Argelia Fragoso ya era Argelia Fragoso. Y la van a disfrutar. Y esta es una entrega, es un regalo de los artistas para ustedes. Ya vamos casi a la hora de transmisión. Por eso, no quiero que decaiga el número de bohemios que se están conectando. Sufortunadamente, estamos casi entre los mil, ¿verdad? Eso nos da mucho gusto. Pero ya, no voy a hablar más. Escuchen a Argelia Fragoso. Darla, le voy a ceder el piano, porque yo ante ella no tengo nada que hacer. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Para el colegio todo el mundo. A la escuela todo el mundo, a la escuela todo el mundo. Bienvenida, querida, Argelia Fragoso. ¡Aplausos! Que se nos pede el coronavirus, no importa. No importa. No, hombre. Si nos vamos a morir. Estamos cantando. Sí, señor. Oye, ¿te traigo un traguito, Argelia? ¿Me pasan la copita de la maestra? Creo que está... ¿Me traes una, por favor? Vamos a servirle algún... Dígensele. ...alguna agüita que atará un té. Les voy a decir una cosa. Yo vine a esta casa. ¿Qué puedo decir mi casa? Es tu casa. Gracias. Hace unas cuantas horas. Como a las dos de la tarde. Bienvenida, es algo muy lindo. Un disco que estamos preparando. Exacto, un disco que tenemos mucha alegría porque ha quedado muy lindo, maravilloso. De nuestro show en blanco y negro, que está disponible para que nos contraten ahora que se acabe esto. Así es. Y es un disco a dos pianos y con Argelia Fraguoso. Y entonces ella vino a grabar y le dije, ni modo, hoy te toca secuestro. Sí, señor. Y bueno, pues de esos secuestros maravillosos en los que hemos estado haciendo buena música, amigos entrañables que están acá y que pues me dan muchísimo gusto que compartamos esta noche. Es muy bonito. Y lo hacemos sobre todo por ustedes, por nosotros, pero sobre todo por ustedes que lo merecen. Creo que, como dice Rodrigo, no hay que temer, hay que tener fe, hay que tener paz, tranquilidad. Y hay que pensar en positivo. Vamos a salir de esto, como de tantas cosas ha salido la humanidad. Y con la música, con la bohemia, con todo esto, vamos a salir adelante. Un beso a todos. Beso, Rodrigo, mi niño querido. Amén. Así sea. Levantemos. El corazón. Ahí está. Ahorita lo voy a levantar con ustedes. Compartan, compartan, compartan el video, amiguitos de la República, bohemios y redentos, imbatibles. Salud. Confederación de corazones líricos, gentiles amigos. Compartan el video. Esta transmisión. En serio, compártanla. Que se den cuenta de que tienen muy buen gusto escuchando a Argelia Fragoso. Gracias, mi niño. Salud. Salud. Aquí, mira, aquí en la plancha. ¿Sí? ¿No se cae ahí? No. Vamos. Salud. 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 Alma mía, solo, siempre, sola. Sin que nadie comprenda mi sufrimiento, mi horrible padecer. fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer de dicha y de placer si yo encontrara un alma como la mía cuantas cosas secretas le contaría un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con la mirada un alma que embriagase con suave aliento que al besarme sintiera lo que yo siento y a veces me pregunto que pasaría si yo encontrara un alma como la mía como la mía que hace mucho no la canto pero siempre la recuerdo con mucho cariño porque muy chiquitica casi pegada a sus faldas ella me la cantaba si Dios quiere va a cumplir 102 años en el mes de abril y siempre que que encuentro la ocasión como esta que es tan bonita se la dedico a ustedes y a ellos me lo van a permitir a mi beso oscuro si asoma tu rostro o mujer que fuiste mi lejano amor para ver curiosa si ya está cerrada la herida que abriste tú en mi corazón contemplar herida pero no la toques con tus manos blancas cual lirio de abril mira que hay heridas que cierran en falso en falso y si alguien las toca se vuelven a abrir mira que hay heridas mira que hay heridas que cierran en falso y si alguien las toca se vuelven a abrir que hay heridas que hay heridas No, 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 la compositora, tiene que hacerlo. ¿Te podrá, maestra? ¿No sería mucha molestia? Bueno, a ver, espérate, porque... Les voy a decir algo. ¿Se la podemos poner más acá? Yo les voy a decir algo. Esta canción la pueden buscar en todas las plataformas digitales. Sobre todo el video que está muy bonito en YouTube, una producción de Tancarmona. Y de su estudio, Adagio. Se llama Somos Dos, la canción. Y para nuestra fortuna, mucha gente le ha agradado el trabajo que hemos hecho juntos, Sergelia y yo. Esta es una canción que está en YouTube, que está en Spotify, que está en todos lados, y que se llama Somos Dos. Somos dos, es una hermosa canción para dedicar, para dedicar al amor. Y la vamos a hacer para todos ustedes. El video. Tenerte Aún es más hermoso Que quererte Saber que estás presente Que no habrá una despedida Aún cuando nos trate bien La vida Tú y yo En este mundo delirante Somos dos Para empezar de nuevo Como el sol Que nace día a día Y en su espíritu Se hace la magia Nace la vida Somos dos Y el mundo gira Y siempre Somos dos Y entre dos El alma suave y líquida A devortar Abriendo los caminos Para andar Y siempre, siempre Somos dos Sabiendo navegar Por entre cielo y mar Somos dos Por entre cielo y mar Somos dos Somos dos Somos dos Y el mundo gira Y siempre Somos dos El alma suave y líquida A devortar A devortar A devortar Abriendo los caminos Para andar Y siempre Y siempre Somos dos Sabiendo navegar Por entre cielo y líquida Por entre cielo y mar Somos dos Somos dos Somos dos Somos dos Son dos Argelia Fragoso Con ese noche, boleros, y son, déjenme, me acomodo mi bigote, que es un homenaje a don Porfirio Díaz, uno de nuestros grandes presidentes, un hombre maravilloso. Estaríamos mejor con don Porfirio. Por eso este homenaje bigotil. Mi querida Argelia, cierra por favor tu participación con una canción, no sé, me gustaría que cantaras algo de México. Y si es algo de Melena Valdelamar, que cantara Benny More, y si te acompaña nuestro grupo, si quieres te acompaño yo. Por favor. Y después voy a presentar a mi amigo Eduardo, Eduardo Robles, y vamos a terminar con esta transmisión, a menos de que empiece a subir la estadística y la gráfica más. Ahí va, ahí va, ahí va, subiendo, va subiendo. Que suba, que suba, que suba. Perfecto, que suba, que suba, que suba, que no deje de subir. Ok, entonces, por favor, pásale acá. Vamos a pedirle a Rorro, gracias Rorro Diegues por estar con nosotros, acompañándonos, por apoyar esta causa. Y vamos a recordar, pues, la música de, déjame apagar aquí el teléfono. Y vamos a acompañar a, bueno, pues si no quieren que se acabe la transmisión, pues entonces, este, compartan más y queremos que seamos muchos. Argelia, te felicitan mucho, sí, que cantes mucho corazón, Teres Silva, no se pierdan además a Eduardo Robles, Eduardo, tienes muchos fans en Facebook, y tú también, Argelia, qué deleite escucharte, te dice el público, que queremos más, que un abrazo grande. Esperemos que ya el próximo viernes ya esté reanudado el, pues todo, las labores, cuando menos, y que la mano de Dios nos, así como dijo José Alfredo, solamente la mano de Dios podrá separarnos, también la mano de Dios puede integrarnos, poner, para que seamos, nos volvamos a abrazar muy pronto, ok. Bueno, que suba la estadística, que no muera, que no muera el número de gente que se está conectado, sobre todo los trasnochadores, aquí nos asumimos como lignobios, como noctífagos, noctámbulos, digo noctámbulos, pero también noctífagos, y noctífagos porque somos devoradores de la noche, ok, así que. Es como un virus. Sí, ¿no? Muy contagioso. Tremendamente, tremendamente. Tremendamente pandemia. ¿En qué, en qué tono cantas mucho corazón? Vamos a hacerlo en rey. En rey, perfecto. A ver, Rorro, si me ayudas a abrirla, a hacer unas tomas con tu, llévatelo, llévatelo, y juega con el teléfono, con tus manitas santas, papi, contigo, tú tienes buen pulso, ¿no? Sí, porque, bueno, más o menos. Si fuera en la, ya, si fuera en la, podría ser en la mano. Sí, levantemos el corazón todos. ¿Dónde? Y entonces, quiero saludar al senador que se está conectando, mi amigo Edgar, gracias, este, hay mucha gente que se está conectado. Eduardo Aguilar, sabes que te adoro, ¿eh, Eduardo? Saludos de Australia, Australia, devoradores de la noche, así que sí somos, noctífagos. Joel Giroud, mi amigo Giroud, y bueno, todos los que están conectados, compártanlo, compártanlo, porque ya se va a acabar. Si no, seguimos, yo por mí, ¿ustedes tienen bronca, Marco? No, sí, ya me tengo que dormir. Ya te tienes que hacer. Por la edad. La edad, la edad, la edad, tu lechita. Pues déjate una dormidita. Échate una dormidita y regresas. Y vuelves. Me he hecho tranquilita. Ok, ok, venga pues. Bueno, entonces, si quieren más tiempo, conéctense. Y canten, canten. Y canten, canten y brinden. Ok, venga. One, two, three, eat. Y si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido. Si te conviene, ya me es corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas como fue. No sé decirte como fue. Si antes de amar, debe tenerse fe. Pelear por un querer, la vida misma sin morir. Eso es cariño, no, no, no lo que hay en ti. No, para querer, no necesito ni la razón. Me suena mucho, pero... Mucho, juro son. De mi pasado preguntas como fue. No, yo. No, no, se olvidó. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón, me sobra corazón. Yo para querer no necesito una razón, me sobra corazón. No disculpen los errores técnicos que podamos tener, hacemos nuestro mejor esfuerzo. Es casero, es casero. Pero pues es la manera en que ahora se hacen las cosas virales y a propósito de cosas virales, pues ahorita qué mejor que celebrar con música, que estamos bien, que estamos quedándonos en casa, que estamos siguiendo todas las indicaciones de nuestro gobierno. Pues de nuestro gobierno y de nuestras autoridades sanitarias, del presidente AMLO y de todo el personal que nos sigue. Bueno, para cerrar esta noche quiero que invitemos a mi querido Eduardo Robles, mi querida Argelia. Oye, un placer. Qué mejor que seas tú la madrina de este joven que nos va a cantar hoy. Claro que sí. Así que vamos a invitarlo. Vente para acá, papacito. Vente con toda confianza. ¿Ok? Y vamos a despedir esta noche con los nuevos artistas, con los nuevos valores. Salud, salud, mi amor. Mira, Rorro, filma la bandera de Cuba que tengo ahí. Para que vean cómo quiero a ese maravilloso país. Me consta, me consta. Es un cubanorro. Parado si quieres. ¿Vas a ver mejor? Parado. Claro. Gracias. Gracias, Rorro. Yo me estoy echando un rico whisky. Un Glen Fiddish. ¿No querés agua? Saque el mejor un 21 años. Ah, bueno. ¿Está con las medidas sanitarias y el antibacterial? ¿El antibacterial está en el baño? Sí. Bueno. Oye, este, estamos en un programa. Estamos en una transmisión. Este, te voy a pedir una canción y luego cantas lo que se te dé tu gana. Vale, vale. Te quiero pedir una canción del maestro Arturo Castro. Te voy a decir algo. Hablé con él hoy en la mañana. Me expresó sus deseos de venir. Palabras textuales que, sobre todo él, por lo que tiene que cuidarse. Porque ya supera, pues, los 80. Entonces, este, no queremos que Arturo Castro, eh, Pérez. Sí, Pérez. Maestro. Miren, miren que sí estamos con todas las de la ley. Tú échalos. Bueno, este, Eduardo, cántanos una canción de Arturo Castro. ¿Cómo no? Que se llama Llorando por Dentro. ¿Te la sabes? Llorando pa' dentro. A ver si me la sé. Llorar pa' dentro. Y, este... Hombre, todo mi respeto y admiración para el maestro. Qué lástima que no pude. ¿Para Arturo Castro? Sí, como... A ver, dile algo a Arturo Castro porque nos está viendo. Sí, nos dijo que se iba a conectar. Bueno, maestro, de verdad, es usted una leyenda. Un maestro en toda la extensión de la palabra. Nada, yo ojalá que le guste esta versión. ¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún me sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya puedo besarte, Sí, sé que hasta el cruce lindo sol Esa moza mendí con friaga me ve Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti te he amado. Debes saber que el final de nuestro amor Es fin de un sueño dorado ¿Qué debo hacer? Vida mía Hay solución Yo no la encuentro Solo me queda el consuelo De llorar por dentro De llorar por dentro De llorar por dentro Por dentro Por dentro Oye, para que te sigan Quienes nos están viendo Que somos bastantes Y quienes además verán esto después De que terminemos De que cortemos Una canción más para cerrar con broche de oro, querido Basta ¿De Carlos Macías? Carlos Macías, me encanta Es un compositor que Tremendo Está en pa En pa Torito, Torito Por lo que te encanta Que te pongan retos Me las sé todas horas ¿Tú lo estás bebiendo? Yo estoy bebiendo Agua Tú también Están escribiendo mucho a Rorro Porque bravo Sí Hombre, gracias Hazle un close up a este Rorro Al plano Para que se deleiten las señoras Nos mandan salud con mezcalitos Este Y los señores No nos importa No discriminamos Si alguna Sugar Mommy O un Sugar Daddy Quiere patrocinarnos Vaya Este Mis redes para la Sugar Mommy Bien bajado ese balón ¿Cuáles son? Es Eduardo Robles Y ya Eduardo Robles Oficial, ¿no? Bueno, en Instagram es Eduardo Robles Oficial Pero en todo lo demás YouTube, Facebook Eduardo Robles Todo, YouTube Facebook, Instagram Twitter Este Grinder En todos lados estamos A sus órdenes Sobre todo A las órdenes Tinder Para todos sus desórdenes Bueno, Eduardo Este Triunfa Y cierra y cierra esta noche Si siguen compartiendo Puede ser que cerremos cantando Una de los Castro Todos juntos ¿Ok? Pero no de Raúl y Fidel De De Hualberto, Javier, Benito Y Arturo Que los mismos Castro decían Hualpedo Vinito Al crudo Y bueno, ya, ya, ya Karen Rivera Te escribe Que eres su crush, Rodrigo ¿Si? Pues Que se vea el amor Yo soy muy coqueto, ¿eh? Me gusta Estoy soltero Desde hace 10 años Si no hay Madre Eh, Fabra Si ¿Puedo pura pierna? Si me ocurra ¿Te puedes parar? Eh, no sé por el tiro de cámara Ok Pero, ¿ves que está el micrófono ahí? Ajá Mejor siento Ok Sí Mejor que Rorro Te hago un close-up Y Deja caer las del pueblo En nuestro En nuestro asiento De los acusados No, está muy alto Es un do Es un do ¿Es ese? Vale Sí Ok, voy Sí Amén. 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 Basta, quiero despertar más al lado de un fantasma que solo me echa llorar y que no arriesga el alma que abraza por necesidad y cuando tiene ganas basta de aferrarme a hacer castillos en un mar de arena de darte todo de mi vida sin que tú no sepas basta, basta, basta de llorar hasta 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 de llorar Ro Rodríguez también, síganme en sus redes Quiero que escuchen Mi nuevo disco, Tal Paragual Un homenaje a Gualberto Castro Tal Paragual Está en todas las plataformas digitales Afortunadamente ya estamos superando Pues las reproducciones Rápidamente Y mira, si quieres Vente tú para acá, Lalo Crúzate por aquí Exactamente Y Argelia Aquí de Rorro Entre Rorro y entre los dos Papazotes Oye este Vamos a despedirnos cantando ¿Me las sé todas o no me las sé todas? Sí te las sabes Yo les voy diciendo, ok No produzcan Venga, venga Ok, vamos a hacer Échale feeling y jícamo Armandito Miranda, gracias También pueden seguirlo en Instagram y en Twitter Marco Antonio del Muro también En la vida y en las defensas tan berracas que tengo Que coronavirus no me hacen estragos Te perdona Te perdona Cada vez que estoy a solas Listo estoy Y me doy cuenta de sin ti Hay ilusión y amor Veo el mar De inmensas folas Veo un sinfín Lleno de estrellas que sin ti Pierden su inmensidad Pierden su inmensidad Por favor Ven que me extraño Ven a mí Toma mis brazos No me dejes 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 A cada instante En la luz Es un brillante Yo sin ti No volveré a sonreír, como a mi amor, por favor, ven que te extraño, ven a mi Argelia Fragoso y toma mis manos, no me dejes morir de amor. No volveré a sonreír de amor, de amor. ¡Gracias! La, 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 la... ¡Cómo creerá! Y después del amor, su sonrisa angélica, qué bonito beso me dio. ¡Qué felicidad! En el azul de la noche en la luna brilló y suspira con fe y con sus brazos que falló en el azul de la noche en la luna brilló y suspira con fe y con sus brazos que falló en el azul de la noche en la luna ¡Qué felicidad! 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 ¡Volver! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por seguirnos, amigos. Nada más la rúbrica. Hasta mañana, vida mía, qué tristeza tenerte que dejar. Hasta mañana, que mis besos te puedan con un beso saludar. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!